En México, hasta este miércoles han registrado 78.023 casos de COVID-19 y 8.597 defunciones, informó el director general de Epidemiología, José Luis Salomía. En comparecencia virtual, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que hay cifras ocultas en el número exacto de decesos y contagios por SARS-CoV-2. El semáforo de reactivación de actividades tras el confinamiento por COVID-19 tiene que ser federal, sentenció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego de que algunos gobernadores externaron que no quieren reactivar las actividades en sus estados. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que planea reiniciar sus giras por el país la próxima semana, empezando en el sureste para dar el banderazo a las obras del Tren Maya. David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil, informó que para 2020 se pronostican entre 30 y 37 huracanes, de los cuales seis impactarían el territorio. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, acordó con la Unión Europea garantizar el acceso a todos los medicamentos con los que cuenta el archipiélago, para combatir el nuevo coronavirus. El despegue del SpaceX se canceló un par de minutos antes de la confirmación de salida debido al mal clima y se espera que este sábado 30 ocurra a las 3.22 pm si las condiciones lo permiten. Notimex. Comunicación global.